Recordé que años atrás alguien dijo alguna vez Ten cuidado el amor duele Tú eras fuerte y yo no Mi ilusión fue un error Fue imprudente, lo olvidé, lo sé Y ahora ya, ya que no hay nada más que decir Tú te marchaste para no volver Has ganado y puedes contarles Diles lo que yo sé Grítale al viento Escríbelo en el cielo Este amor ha muerto Cuéntaselo a todos Recoge los trozos de mi corazón roto Toda esperanza ha sido imposible 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 El amor no lo es La traición no superé La confianza y corazón rotos Rotos Lo que necesitas es Convencerme de creer En promesas llenas de nada Nada Ya Ya que no hay nada más que decir Tú te marchaste para no volver Has ganado y puedes contarles Diles lo que yo sé Grítaselo al viento Escríbelo en el cielo Este amor ha muerto Cuéntaselo a todos Recoge los trozos De mi corazón roto Toda esperanza ha sido imposible 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 Ha sido imposible 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 Recorde que años atrás, alguien dijo alguna vez Ten cuidado, el amor duele Diles lo que yo sé, grítaselo al viento Escríbelo en el cielo, este amor ha muerto Cuéntaselo a todos, recoge los trozos De mi corazón roto, toda esperanza ha sido imposible Imposible, imposible, imposible Imposible, 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 imposible Recorde que años atrás, alguien dijo alguna vez Ten cuidado, el amor duele